ah y a un vídeo para youtube y me imagino que tienen que hacer eso no sé cuánta gente habrá dicho que no por relleno para que la gente lo vea lo que hago y 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 so that's how you do that um the band press this lever right here then we're done with that you come over here and you pick up the straps that are over here see these straps one two and then you tie them around the tire and boom you're done